Es así que surge este producto final. Eli, por favor, adelante. Eliana Tomperi es la juranista, la profesora moralista que tenemos en nuestro medio. Y ella ha trabajado y queremos que nos cuente cómo surge la idea de este boceto. Porque en realidad, bueno, fue poco a poco dándole acuerdo. Bueno, buenas noches. Me convoca Sheila para realizar este urán. Después de haber realizado y inaugurado en primeros días de marzo el de colectividad. Seguimos por acá. Bueno, junto a las instituciones tuvimos un primer acercamiento. Todos de acuerdo con este homenaje, este espacio en el museo. Y bueno, decidimos hacer algo en conjunto que uniera a estas tres instituciones que están siempre al servicio de la comunidad de Arrecifes. Y bueno, poco a poco fuimos aproximándonos a los bocetos, a los dibujos, a lo que sería esta representación. Y bueno, poco a poco también fue creciendo mi bebé. Así que, bueno, necesité de mucha colaboración. Que por suerte di con una alumna, Julieta Ríos, que está acá acompañándome. Gracias por ella también porque estuvo a su vida. Y bueno, realmente es un honor que el Estudo del Gobierno esté entregando este mural junto con las otras instituciones. Agradecemos especialmente al señor Intendente, a la Municipalidad, a UCE, a la Dirección de Cultura. También felicitamos a las instituciones que nos acompañan y realmente, bueno, a la gente que lo diseñó, por supuesto, por su trabajo. Y realmente es lo que el espíritu del bombero tiene, es lo que figura ahí en apagar el fuego y rescatar a los heridos. También aquello que figura en nuestro cuartel, que es la denominación, sacrificio y desinterés, forman parte de nuestro lugar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes nuevamente y buenas noches. Gracias, Raúl. Bueno, con gente y con mujeres que se han incorporado a la Comisión y mujeres que se han incorporado al cuerpo activo. Así que, en buena hora, todos estos avances en el cuerpo de bomberos de Arrecifes. Invitamos a representantes del Club de Leones. Nosotros servimos Club de Leones Arrecifes. Así que, adelante la Presidenta, Emilia Alfaro. Gracias, Raúl. Yo voy a leer, porque soy Presidenta nueva del club, pero hay cosas que no las sabía y las tengo que leer. Así que, bueno, todos hemos comenzado. Todos. Bueno, en el año 1960 se fundó el Club de Leones de Arrecifes, siendo su primer presidente el doctor Carlos Merlacino. Desde entonces ha venido desarrollando una permanente tarea de acción comunitaria. A través de sus excelentes programas, entre los cuales vale mencionar, primero la vista, el banco de aparatos ortopédicos, además la tarea mencionada. Ejerce el padrinazgo del Club de Leones de Arrecifes, que es integrado por los jóvenes, que a través de su participación, refuerzan nuestra acción institucional. Como Presidenta, en ejercicio, agradezco a la Municipalidad de Arrecifes y en especial a la del Estado de Cultura y Educación, Estela María Azuaga, por su inestimable y permanente colaboración por nuestra institución. Así que desde ya, muchas gracias en nombre de todas, que hay algunas que no pudieron venir, pero estamos muy orgullosos de tener el logo acá en el Centro Cultural. Invitamos ahora a la Universidad de Arrecifes, donde hay una actividad muy importante, como es la actividad de la polio, combatir la polio en el mundo. Adelante, por favor, está su Presidente actual, Alejandra Aguil. Buenas noches, Carmen. Antes de todo, agradecer a la Municipalidad, a la Directora de Cultura, este honor de habernos incluido en este hermoso mural, que como dijiste, queda para la historia. Esto ya no es nuestro. Es para la... Como todo, la de arte, ya no es nuestra. Agradecer a Adriana, a las muralistas, que todos continuamente consultándonos y comentando las cosas. Y bueno, ¿qué es Rotary? Rotary es una institución no gubernamental, que está en más de 200 países, que tiene más de 1.200.000 socios, que su lema base es ese, el primero de allá, dar de sí sin pensar en sí. Después tenemos nuestro principal programa, que es el del apolio, que gracias a Dios prácticamente está desterrado de la humanidad, que da la marca de Karmistán y Pakistán, con pocos casos, el último boletín que nos pasaron. Y después tenemos el último, es Construyamos el futuro con acción y visión, que ese fue el lema del año de Luis Vicente, que hay como Presidente de la República Internacional. Recordar que Luis Vicente fue el segundo Presidente latinoamericano, ahora de 25 a 26 va a estar el favor brasileño. Rotary es sociedad, está hecho un poli para las sociedades para el voluntariado. Nuestro programa más importante en el nivel local es las becas y el banco de Rostopedia. Luchamos día a día por un país mejor, por un mundo mejor. Gracias por todo esto y gracias por la mano. Gracias, Alejandra. Bueno, todas las instituciones que tienen aquí sus logos tienen sede propia, tienen sus nombres en los espacios públicos de Recifes. El último que se cambió fue el del ingreso al balneario, que tenía el nombre de la plazoleta Paul Harris y se cambió por pedido del Cruz Rotario local, por el nombre de Luis Vicente Giai, debido a la trayectoria que ha tenido no solo en la Argentina, sino en el mundo. Gracias.